... Buenos días, aquí estamos un día más... ...hoy rodeado de flores aquí en este jardín de la ermita. Bien, hoy día 20 de mayo, hoy celebramos la fiesta del nacimiento de Marcelino... ...y en nuestro caminar, en nuestra peregrinación... ...hoy vamos a visitar precisamente el lugar donde Marcelino nació... ...y pasó su infancia, Marles Rossell. Y va a ser un día muy bonito, caluroso, esperemos que todo transcurra bien. En horas de la tarde también visitaremos el Besat, que ya lo conocíamos ayer un poquito... ...donde, como ya dijimos, Marcelino... ...Marcelino no, el hermano Lorenzo, pues hacía su catequesis. Y ya después, en horas de la tarde, pues regresaremos aquí a nuestra base... ...a la base donde estamos descansando, es el ermita. Bueno, pues bienvenidos, invitados a disfrutar este vídeo... ...siguiendo la serie Hacia Nuestras Fuentes. Disfruten. Gente joven y con fuerza, un nuevo reino concluirá, y en la madre como él confiará. Muy atentos a los signos, una respuesta habrá que dar... ...de la iglesia nueva vida brotará. Ser conscientes que lo nuevo hoy nos pide novedad. Romperemos los esquemas desde la creatividad. Pero fiel al Evangelio y discípulo... Estamos en Marles. Esta es la iglesia donde Marcelino se bautizó. Ahora vamos a ir hacia Rossell, donde nació Marcelino. Generoso en la entrega, tu tienda y sancharás, crearás, vivirás en fraternidad. Con sencillez, con modestia y humildad, tú vivirás. Desde el Belén, desde la luz, y también desde la paz. Tan sensible siempre a la necesidad, hay que llegar donde te lleve el corazón... ...de Champañá. Universal en tu donación, ahora y aquí, y muy cómodo. Estamos en el lugar donde nació Marcelino Champañá. En tal día como hoy, el 20 de mayo de 1789, nació Marcelino en el Rossell. En este lugar que ahorita estamos contemplando. Bueno, vamos a entrar en lo que fue la casa de Marcelino Champañá. Dime siempre a la necesidad, hay que llegar donde te lleve el corazón... ...de Champañá. Caminando por la vida encontré... ...a un amigo muy singular, que me enseñó más de Jesús y María... ...a los niños a amar y educar. Su mirada y sonrisa aún están... ...en los hombres que lo han seguido ya... ...son los hermanos maristas... ...que llevan el carisma Champañá. ¡Qué orgullo ser marista! Lo digo del corazón... ...compartir con alegría... ...el amor y educación. ¡Qué orgullo ser marista! ¡Qué orgullo ser marista! Lo digo del corazón... ...cominar hombro con hombro... ...con el niño o con el joven... ...con el más necesitado... Necesitado de una moneda de pan y de emoción Caminando por la vida yo cambié Y ahora sueño con el mundo que dibujó Para educar a un niño hay que amarlo Y enseñarle el camino hacia Dios Bueno y ahora de Rosé vamos bajando hacia Marles Lo digo con satisfacción Regalar una sonrisa Compartir el mismo sueño Caminando de la mano Superando las barreras Y cruzando las fronteras Con el mismo corazón Porque tú eres marista Porque yo soy un marista Como el padre Marcelino Champaña Porque tú eres marista Porque yo soy un marista Porque yo soy un marista Como el padre Marcelino Champaña Esta es la iglesia de El Besal Soy un marista Como el padre Marcelino Champaña Porque tú eres marista Acuérdate Acuérdate oh Virgen María Que jamás se ha oído decir Que ninguno de los que han acudido a ti Implorando tu asistencia Y reclamando tu socorro Bien, después de haber estado en este lugar Donde Marcelino Tuvo la protección de María Y ocurrió el episodio de la cuerda O sea, nos disponemos a regresar ya Hacia nuestro lugar de estancia En el Hermitas Bueno, hasta otra ocasión María, oh María Oh María, oh María